...con el ámbito de poder darle a los curas y con sus socios que se encuentran al día en Barcelona poder, durante tres meses y totalmente gratis, en nuestras interacciones recordemos que más adelante el pedido nos va a decir cuáles son las interacciones y dónde se podrán ir y poder venir a estos socios que se encuentran hoy en día durante esos tres meses y poder venir sin ningún gusto al gimnasio esto también lo hacemos con el ámbito de hacer que las personas hagan de poder que cuiden su visita, a lo que es muy importante y como club deportivo de los que nosotros siempre lo hemos disfrutado y lo hemos disfrutado desde el Comité adicionalmente a ello, estamos en algunas posiciones para seguir creciendo en nuestra cadena de los socios de Barcelona para tener otro tipo de beneficios y eso es lo que estamos dando a ser más adelante, ser desalzado tenemos también, nosotros los que vienen acá, vamos a poder dar un recorrido podemos ver las canchas de clubes que se pueden ver en la parte de atrás canchas de pueblo de Australia, de pala permítanlo para los que les agradecemos que no nos tenemos acá pero puede ser hecho que por el afán que me pidió durante todo el tiempo que hemos estado la diligencia de la señora tratar de conseguir recursos no solamente para el club sino también para los beneficios, para los socios que es muy importante para nosotros, como lo hemos dicho desde el principio que dijimos en la administración esperamos más adelante, en un corto de plazo, poder tener aquí ya una serie para los socios que va a ser muy importante para que aquí no puedan jugar en el futuro y poder manejarse como una familia y poder manejarse como una familia les quiero dar el troco más de un libro para que les explique que les muestra los convenios y cuáles son las instalaciones que nomás podrán buscar la colaboración de la obra Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, agradezco a la apertura de la iglesia por haber dado la constancia a HT que recibía a todos los socios activos de la persona que están al día y la idea es que todos los socios también se pongan al día para poder beneficiarse de este grato de la constancia el ejercicio tiene que terminar tres meses totalmente gratis en todas las instalaciones de la HT porque tenemos cuatro, Rosentro Al Dorado, en la Quédia Francisco Berriano, en Mola El Rostín y en la Piaza Cernos y tenemos un convenio que presenta por persona gozada para abrir un HT en toda la cadena de centros comerciales a nivel nacional consejería que participen cada vez más socios que sean miembros de Barcelona activamente y puedan optar por un beneficio totalmente gratis en estos casos que para nosotros es importante promover el ejercicio y a través de Barcelona podemos llegar a más lugares en el país para promover justamente la comunidad de los miembros que prevé enfermedades avanzando para el transporte y tengan una buena salud como decíamos el primero, estamos pensando en hacer una sede de gimnasio de instalaciones de Barcelona, de España un proyecto que tenemos que ojalá lo podamos llevar a cabo y así también tener cada vez más lugares cercanos a los hinchas para que puedan entender, para que puedan acercarse a hacer ejercicios con los miembros que se encuentran. En los gimnasios tenemos casi 20 miliardas entre Pesas, Suelín, Susuntay, Mons, Loske, Ardoi, Queo, Papai y la idea es que no solo venimos los deportistas entes, sino las mujeres a hablar, a hacer ejercicio, a traerse a su caso como el estrés de día a día. Todo lo que hay que explicar aquí, la lectura y el aparecimiento por la comunidad por parte del Estado de Prensa, que es muy bien la importancia también, cualquiera de las sedes de CHP, de las cuatro que actualmente están ya funcionando.